Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrega del canal. Soy Guayabera y esto es Eurotrack Simulator 2. Pues nada chicos, lo tenemos en una entrega dentro de Rusia. Ya sabéis que estamos intentando completar... ...el... ...el mapa. Y que estamos a puntito de conseguir el 100% de... ...de Rusia. Así que... ...poco a poco vamos a tener que ir haciendo entregas hasta terminarlo. Y así avanzar un poquito... ...con la expansión de... ...de Lituania, que era el siguiente objetivo. Tenemos 927.000 euros... ...si nos fijamos... ...en el lado derecho creo que es... ...igual ya no se ve... ...no, no se ve desde aquí. Eh... pensaba que se iba a ver la sede... ...desde aquí, pero no, desde aquí no se ve. Así que... ...así que... ...si... ...igual si la vemos desde aquí un poquito... ...veis ahí a la derecha... ...eso verde y negro... ...eso es nuestra sede. Eso es lo que se ve ahí... ...eso es. Lo estáis viendo, ¿verdad? Vale. Alguien inventó el ceda de paso dentro de un paso de peatones... ...o sea, de una rotonda... ...un zoquete. Vale, podríamos haber hecho la entrada directa... ...pero bueno, quería enseñaros ese... ...pequeño fondo de ahí... ...con esas modificaciones que habíamos hecho dentro del mod del garaje. Bueno... ...el siguiente paso... ...es... coger alguna empresa, ponerle nuestro logo a la empresa y todos sus remolques, ponerle nuestros colores. De esa forma veremos camiones con nuestros logotipos, ya que por el momento no nos vamos a cruzar con ningún camión de nuestra empresa. Cuando digo camiones, digo cajas, digo portacontenedores, no, ¿me entendéis? Como os pongo en las descripciones de los vídeos, cada día hacemos un poco más personal nuestro juego y eso nos diferencia del resto. La pegada, pues que machacas trabajo de la gente que ha hecho los mods. Pero bueno, no estás haciendo nada malo porque tú no lo estás comercializando ni dándoselo a nadie, lo haces para ti. Si puedes entrar en algún modo, en las cajas propias del juego, entraría ahí en las modificaciones necesarias para que se viesen nuestros logotipos dentro del juego y que no se vea como un mod, sino como parte del propio juego. Además, ahora que se van a poder hacer los convoys dentro de SCS hasta 128 slots, vamos a que se vean tus logotipos, tus remolques y tus garajes y tus empresas dentro del juego, que lo puedan ver todos tus empleados, toda la gente que juega contigo, dará un plus al canal. No sé cuándo lanzaremos otro directo, ni cuándo podré preparar algo para celebrar los 100 suscriptores, pero espero que sea pronto. Igual con la 1.50 lo hacemos. A ver si llega, dan el visto bueno a la beta que se estaba probando y podemos lanzarnos a hacer nuestro primer convoy con gente así un poquito grande. Bueno, como veis voy un poquito rápido, no sé por qué se me ha ido el pie hoy. Voy hablando y se me va, la verdad que se me va mucho hoy. Vale, aquí tenemos otra empresa ahí a la derecha, no sé si visitarla. No hay igual cuando salga de la que vamos a hacer la entrega y aparte también está sin descubrir una parte de aquí. Vale, pues visitamos Gazprom y luego vamos al otro lado a visitar la otra que está sin descubrir. Pues nada chicos, hemos llegado al final del episodio, casi casi. Ahora sí que sí, esto ha sido todo chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, ha sido un placer como siempre, nos vemos en el siguiente, un saludo, hasta luego.